Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Estoy súper nueva Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a seguir con los videos de ex pareja segunda quincena de agosto. Te tocó a vos Leo, le vamos a preguntar al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos para esta quincena. Para eso vamos a utilizar Baraja de Marsella, vamos a cambiar un poquito. Baraja Ryder White Rosa Cruz, vamos a sacar Ojosen, Lenormand. Vas a tener tu gema de esta quincena Leo, ahora vamos a mezclar y vamos a incorporar un nuevo deck Arcángeles, así que también vas a tener el nombre de tu Arcángel Guía para esta quincena. Así, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba, al igual que pincho todas las recomendaciones. Si tú solo un ascendente son Leo, este video es para vos. Y te recomiendo, como siempre, que tomes del Tarot lo que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro leonino o leonino, ¿ok? Empezamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien, sacamos ahora el resto de la lectura con Baraja Ryder White Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Que también aproveches la campanita para cuando hago los streaming, te espero en uno de ellos, están súper divertidos. Compartir este video con algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Leo. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmedio.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Secamos ahora unas cantitas Ojo Sen. Bueno, esta sale seguro. La confianza. Lenormand. El árbol. Tu gema para esta quincena. Listo. Gema de fuego. Du mortierita, se llama. Du mortierita, número 25. Esta es la posición de Showa. Bueno, si te sale, espectacular, porque está muy relacionada energéticamente con esta quincena. Para yoga, meditación, elongación. Y acá tenés el color del chakra a trabajar, ¿sí? Du mortierita. Dejamos acá. Sacamos tu arcángel. Lo sentimos acá. Muy bien. Raciel. Arcángel Raciel, número 35. Bueno. Aprender de Arcángel Raciel. Buscar el mensaje en línea. Que bueno. Seguro va a estar acorde a vos. Leo, vamos a empezar con tu interpretación. Déjame decirte primero los signos fuertemente involucrados en la lectura. Estamos viendo el signo de Géminis. Estamos viendo el signo de Leo. Leo con Leo. Aries. Capricornio. Escorpio. Virgo. Bueno, esos serían los signos. Igualmente, con que ya seas Leo, esta lectura es para vos, ¿sí? Ok, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, déjame decirte, Leo, que esta persona proyecta un futuro con vos. O presente, digamos. Lo proyecta de una manera súper fuerte. Súper fuerte. Tiene ilusiones, pensamientos, varios proyectos, cosas que quiere realizar. Es un corazón que no se dio por vencido. Me sale la carta de los enamorados. Lo que uno piensa que está divinamente guiado. Lo que uno siente por derecho divino. El juicio me salió invertido porque, bueno, veo que esta persona claramente, por momentos, pierde las esperanzas. Pero sigue enamorada. Es una persona que sigue teniendo el corazón involucrado. Muy fuertemente, Leo. Se ve que estuvo triste porque me sale la reina de bastos invertida. Entonces, en su momento hubo bastante tristeza. Y hasta que, bueno, logró superarlo. Pero se ve que es algo que fue hace poco. Hace poco, Leo. Se ve en un corazón que, bueno, más allá de la adversidad o del tiempo o del cero contacto, sigue todavía teniendo ilusiones. Y haciéndose ilusiones de un regreso, de una reconciliación. O, bueno, de algo. En cuanto a los pensamientos de esta persona, me sale el sota de bastos. Así que se ve que te despide en las redes sociales. Sabe de vos. Y le gustaría accionar. El sota de bastos es una persona que es aguerrida, que va para adelante. Y que se mete y, o sea, más allá de la situación y quizás la vergüenza que le pueda llegar a dar, se va a animar. Esto es una acción, una carta de acción de animarse a algo. Y está en el área de la mente. Así que si esta persona estaba, no sé, con dudas de acercarse hacia vos, Yo esta quincena veo que esta persona aparece. Esta persona aparece. Me sale el emperador como arcano mayor en la mente. Esto está súper pensado. Súper organizado. Creo que está agarrando el rumbo. Le falta poco. Después me sale el 2 de copas invertidos y el 2 de espadas invertidos. No tiene dudas ya. No tiene dudas. Creo que se va a agarrar como un conquistador o conquistadora a por lo suyo. Sí. Acciones. Bueno. Me salen dos cartas muy fuertes en qué hará para esta quincena. Creo que para un porcentaje muy grande. Si te separaste hace poco, te vas a arreglar pronto. Yo creo que para la próxima quincena ya ni lo vas a ver el video. O sea, ya vas a estar arreglada. O arreglado. Pero si ya hay un tiempo de separación, hace más de 4 meses, vamos a ponerle. O 3 meses para adelante. Creo que acá, más que nada, es un tema de animarse. Y es un tema de volver a proyectar a luego. Creo que los dos tienen en claro que el momento de la separación era necesario para que haya un quiebre. Y algo que se venía dando muy seguido, bueno, diga, bueno, listo, basta, no más. Una persona que dijo no más. Hay que poner mano dura. Eso es lo que me dice la torre. La estructura, lo que ustedes tenían ya terminó por completo. Ahora cuando conecten de nuevo, que es muy probable, van a armar algo diferente, más organizado, sin tantos problemas que ahora claramente ya no importan. Lo que más importa es que vuelvan a estar juntos. Y me sale la carta de las vidas pasadas, Leo. Acá hay un amor por destino. Acá hay un alma gemela. Una llama gemela. Súper espiritual tu lectura, Leo. Súper. Acá hay un hilo rojo. Bueno, en la carta de José me sale la confianza, también, y las vidas pasadas. Así que dale para adelante. Ese va a ser mi único aporte. Todo lo demás es el significado de las cartas. Y en la carta de Norman tenemos el árbol, que tiene un significado súper profundo. No habla mucho sobre echar raíces, sobre, bueno, claramente no comparar más la corteza o darnos cuenta de quizás la evolución de la persona que va a venir ahora. No pensar que la conocemos un 100%, por más que hayamos estado mucho tiempo. Y cuando algo se corta, se tiene que volver a conectar. Y ustedes todavía no están en la misma sintonía. Hay que esperar, Leo. Pero bueno, hay acción, hay ganas, hay decisión. Entonces, para un porcentaje muy grande tiene que aparecer este ex. Pero con fines románticos, ¿eh? Nada de amistad. No, no, va directo al grano. Déjame en los comentarios si estás pasando por esta situación, Leo. Me encanta leer lo que me ponen abajo del video, en la cajita de comentarios. Bueno, ojalá se te dé, Leo. Así que quiero saber. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, segunda quincena de agosto. Hasta luego.